¿Decías? Semra, ¿podemos hablar? Creo que ya conseguí esa cena. Ni en tus sueños. Te estaré esperando. ¿Cuándo nos vemos? Bien hecho, Burak. No respondiste. Mushdet Andogan. Investigó después del aviso de su familia. Pero no hubo resultados. Nadie sabe qué le pasó en realidad. Fue vista por última vez en un club. El 17 de marzo de 2020. El mismo club donde estaba Arda. Y rindió declaración. Tomaron declaraciones de muchas personas. Pero no investigaron profundamente. Y siguieron con el comunicado de Berna. Berna es amiga de Mushdet. Salieron juntas del club esa noche. Berna dijo que vio a Mushdet subirse a un taxi. Entonces, no fue vista por última vez en ese club, sino en el taxi. Sí. La investigación se centró en ese taxista. Pero él dijo que ninguna chica subió a su taxi esa noche. Y que tenía otro cliente a la hora en la que ella desapareció. Por supuesto, el conductor no pudo decir su nombre. Pero describió su apariencia y... Les dijo dónde se bajó. En la Plaza Taksim. Plaza Taksim. Imposible de encontrar. Es decir, tomó semanas y luego el archivo ha perdido prioridad. Y conoce el resto. Selim Tandogan. Trabajó muy duro para encontrar a su hija. Incluso escribió a los periódicos. E hizo campañas para que su caso no se olvidara y perdiera importancia. Incluso también atacó a uno de los policías. Porque no estaban haciendo bien su trabajo. Está en seguridad cibernética. Así es. Reconocido en su área. Vivió en Estados Unidos. Y trabajó en empresas internacionales durante años. Oigan, ya les dije que es un falso aspirante a villano de Hollywood. ¿Qué quieres decir con falso, eh? Él tiene una razón. Y la capacidad para actuar. ¿Sigues pensando que es broma? Consigue las radios y prepara dos vehículos para irnos. A la orden, jefe. ¡Gracias! 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 Vamos de arriba. ¡Dr. ¡Abran! Estamos adentro, salón despejado, vamos por la parte de atrás, el patillo está despejado. ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Muéstrame tus manos! ¡Muéstrame tus manos! ¡No intenten nada! Claro, entendido. Jefe, atraparon al sospechoso. Semra. Alce las manos. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya.